Cuando miras a tu miedo más grande a los ojos Ves que no hay nadie ni nada que te tenga poder Eres tu verdadera bendición Eres tu verdadero poder Y tu respirar puede vencer a cualquier idea Cualquier pensamiento, cualquier realidad Nadie te puede salvar Sino tú misma Eres tu verdadero poder Tú sí puedes respirar profundo Relajar y renacer Reza en el poder de cada instante Con tu respirar todopoderoso No 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 Música 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 Música